Los últimos 30 años, las fuerzas de la autocracia han sobrevivido a lo largo y ancho del globo terráqueo. Sus marcas son bastante familiares. Desprecio por el Estado de Derecho, desprecio por la libertad democrática, desprecio por la verdad en sí. Hoy, Rusia ha estrangulado a la democracia, y lo hace en cualquier lugar, no solo en su suelo. Bajo clamores falsos de solidaridad, se invalida a las naciones vecinas. Putin tiene el descaro de decir que está desnasificando a Ucrania. Es una mentira. Es cínico y lo sabe. También es obsceno. El presidente Zelensky fue elegido democráticamente. Es judío. La familia de su padre fue víctima en el holocausto nazi. Y Putin tiene la audacia, como todos los autócratas antes que él, de creer que el poder crea lo que es correcto. Recordemos que la prueba que nos ponen en este momento es una prueba más grande de todos los tiempos. El criminal quiere retratar la ampliación de la OTAN como si fuera un proyecto imperial que apunta y desestabiliza a Rusia. Nada es más lejano a la verdad. La OTAN es una alianza defensiva. Nunca ha buscado la caída de Rusia. Como resultado de la actual crisis, los Estados Unidos y la OTAN han trabajado durante meses para involucrar a los rusos y así evitar la guerra. Me reuní con ellos. Hablé con ellos en persona una y otra vez. Ofrecimos diplomacia verdadera y propuestas concretas para fortalecer la seguridad europea. Mejoramos la transparencia. Construimos confianza en ambos lados. Pero Putin y los rusos respondieron a cada una de las propuestas con falta de interés en todas las negociaciones, con mentiras y ultimátulos. Rusia respondió con violencia desde el principio. Sé que no todos me creían cuando les decía que iban a cruzar la frontera. Van a atacar. Repetidamente. Aseguraba que no tenía interés en una guerra. Nos garantizaba que no se movería. Repetidamente decía que no invadiría Ucrania. Repetidamente decía que las tropas rusas a lo largo de la frontera estaban ahí para entrenar. Los 180 mil que estaban ahí. Simplemente no había justificación o provocación para que Rusia eligiera la guerra. Es un ejemplo de uno de los impulsos más antiguos de la humanidad al usar la fuerza bruta y la desinformación para satisfacer su hambre de poder absoluto y control. No es otra cosa que un reto directo a las bases del orden internacional establecido desde el final de la Segunda Guerra Mundial y amenaza con regresar a décadas de guerra que acabarán con Europa antes que el Estado de derecho internacional fuera puesta en marcha. No podemos volver a eso. La gravedad de la amenaza es la razón por la cual la respuesta de Occidente ha sido tan rápida, tan poderosa y tan unificada, sin precedentes y abrumadora. Un costo abrumador y rápido es lo único que recibirá Rusia para cambiar su curso. Gracias por ver el video.